Este segmento es presentado por Spectrum, lo más avanzado en TV, Internet y teléfono. La Cámara de Comercio de Hollywood designó 33 luminarias para el Paseo de la Fama aquí en Hollywood. De 33, solo dos latinos. Los Ángeles está muy enojado, pero le tocó a Ana Gabriel. Veamos el informe. Ana Gabriel recibirá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Así lo comunicó con mucha felicidad, con 46 años de carrera, pero tendrá que esperar hasta el 2021 por la pandemia. La primera en felicitarla fue Ana Bárbara, que se encuentra en problema, ya que salió a jugar básquet con sus hijos y se rompió un pie. Deberá estar en reposo, lo cual la puso de muy mal humor. No puedo caminar, les soy honesta, yo soy muy autosuficiente. La realidad es que ayer sí lloré mucho porque ustedes saben que me gusta el deporte. Pues me duele, pero aquí lo tengo, ¿no? Y hay que agradecer que otras partes de mi cuerpo pues están saludables. Y así es, hay que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? ¡Hombre engañado! Vadir Derbez confesó en un live que su novia lo engañó con otro y la descubrió. Muy desagradable el tema, pero sí. Y entonces ahorita ya está pedísima con este hueco, con sus amigas y amigos y la... Y uno aquí, ¿no? Cardi B se defiende de las críticas de su país, República Dominicana, que la destrozaron. Lo que ustedes están diciendo porque ustedes no entienden lo que está pasando en los Estados Unidos y me quieren comer a mí. I don't like that. A mí no me gusta eso. Yo nunca no me olvidé. Yo era bailarina. I'm gonna stand. Por unión, siempre. Y es viernes y les deseamos un feliz verano. Vegano. Yo pensaba que vegano era cuando hacía calor en Francia. Era verano o invierno. Hoy en Chisme en Vivo, José Joel habla todo y también Jesús Mendoza, el novio de Mayeli, que está en tremendo escándalo. A las 4 por estrella. Seguimos con ustedes, chicas. ¡Gracias!